Después de año y medio de pandemia, la sociedad se confinó por muchos meses para evitar contraer el COVID-19. Esto desencadenó para muchas personas en México la tendencia que podría calificarse, de acuerdo por algunos expertos, de irresponsable. Sin embargo, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud desde principios de junio de 2020, decretaba la ineficiencia del uso del cubrebocas al aire libre, aunque advertía que el virus continuaba presente y que los contagios eran factibles. A la vista de los resultados, dos semanas después, la lectura realizada por buena parte de los jóvenes se quedó solo en fin del uso de las mascarillas. De nuevo, ganó el empeño de un optimismo que acaba por conducir al país al colapso sanitario y a la desestabilización económica. Resulta muy lamentable que mientras las empresas hacen un esfuerzo extraordinario por contener la pandemia, impulsando medidas sanitarias, desinfecciones periódicas, controles de acceso y hasta pruebas rápidas, en algunos casos, se estén dando aglomeraciones masivas en eventos populares. A falta de seriedad hacia la pandemia, nos ha devuelto al color amarillo. La indiferencia y arbitrariedad ha propiciado que estos bailes o conciertos populares se constituyan como un centro de contagio de alta exposición, principalmente para los jóvenes que asisten a los mismos sin perder de vista que se trata de ciudadanos que aún no están vacunados y por ello los contagios en ese grupo de edades va en aumento. Llevamos más de 16 meses con pandemia, contingencia, sana distancia, gel antibacterial, cubrebocas, tapetes sanitizantes, entre otras, pero la falta de estas medidas constituyen un retroceso en el combate a la enfermedad. No demos un paso atrás y seamos responsables y no acudamos a estos eventos masivos carentes de medidas sanitarias, solo con la voluntad de todos y acatando estas medidas, precisamente, lograremos encontrar la luz al final del túnel. Le invito a que se informe de más noticias a través de www.724.mx Les saluda Arturo Ramírez Hernández.